Gracias por hacernos el paro muchachos aquí en este proyectil y vámonos con... Hola yo soy Mario Andrés Iriar y pues gracias por invitarme aquí al proyectil, un honor a tocar el saxofón con ustedes amiguitos. Chido. Chido pandilla, yo soy Rodo Ramírez de Urbano Detal y pues aquí nos vamos con el DMX García, Marco Donovan y nuestro carnalito Chá Barceo que nos echaron la mano para grabar esta rola. Pasen a su canal de YouTube que tienen aquí mis carnalitos de proyectil comparte, pasen a dejar sus likes, sus comentarios, su apoyo. Chido pandilla, esperen pronto la balada del inmigrante. Buena vibra para todos. Yo vine a este país buscando trabajar y en mi camino ayer la soledad vivo escondiéndome No puedo hablar inglés y ni un empleo yo puedo encontrar. Soy inmigrante, sin casa, sin rumbo fijo, no tengo papeles ni tengo dinero y a veces la depre me llega y me hace llorar Vivo entre envidias, entre avariciosos patrones que abusan de tu situación y el sistema de este país no te deja avanzar Que no voy a alcanzar mis metas y nadie me va a detener No importa cuán difícil sea, día tras día progresaré Pues tengo a un hijo, a mi madre y a mucha familia que reza y le pide A Dios que me cuide, que sufren y lloran por mí, hay en mi país Por eso y tantas razones, yo sigo avanzando entre odio y racismo Con la frente en alto y aunque no me quieran aquí Aquí me voy a quedar ¡A huevo! No tengo a nadie aquí No tengo ni un hogar Y ni un amigo en quien pueda confiar Mas no me importa ya Yo voy a progresar Sé que no es fácil más Voy a triunfar Soy inmigrante, sin casa y sin rumbo fijo No tengo papeles y tengo dinero y a veces la depre me llega y me hace llorar Vivo entre envidias, presiones, entre avariciosos patrones que abusan de tu situación y el sistema de este país no te deja avanzar Soy inmigrante y la migra Me vuelvo a saltar Me vuelvo Me vuelvo a saltar Me vuelvo a saltar Me vuelvo a saltar Me vuelvo a saltar